You inspire us, quinta el uno, dormí tranquila, sexta el cuatro, fuerte y retobada. La ganadora de esta competencia, Galinda, fue criada en el aras El Mayín, Stud, la abuela chola, cuidador Héctor Sueldo, jockey, Osvaldo Alderete. Carrera ganada por cuatro cuerpos, de la segunda a la tercera, tres cuerpos. Tiempo empleado, 58 segundos con 75 centésimas. Rápido, hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista, el dos junto al uno, más atrás en el cuatro, el cinco, la cabeza del siete, el pescuezo por fuera, cierra la marcha del ocho, descontado los primeros metros, la número dos les tira dos cuerpos y medio de ventaja al cuatro, esta precede por medio cuerpo al cinco, cuerpo y medio lo hace siete, abrigada hasta la queda del uno por fuera del ocho, van a enfrentar los seiscientos, el dos junto a la palizada mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el cuatro y el cinco que siguen apareadas a dos cuerpos del siete, el pescuezo por dentro del uno, la cabeza sigue cerrando la marcha del ocho, las competidoras se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, intenta la escapada, la número dos, ahora con cinco cuerpos y el pescuezo sobre el cinco, abierta, insiste el ocho por dentro, queda la número cuatro, doscientos metros finales, la número dos mantiene ventajas apreciables sobre el cinco que insiste, pero no puede, más atrás el ocho, el uno y el cuatro van en busca del disco, la pupila de Héctor Sueldo, con ventajas apreciables sobre el cinco, el ocho, el siete, el uno y el cuatro y cruzaron al disco. Dividendos de tercera carrera a ganador por la número dos, uno con ochenta y cinco, a segundo uno con veinticinco, número cinco, a segundo tres con diez, apuesta exacta, dos cinco, dieciséis con cincuenta, imperfecta, dos cinco, cinco dos, catorce pesos con treinta, trifecta, dos cinco, siete, treinta y cinco pesos con noventa, la doble, cuatro dos, siete pesos con ochenta. ¡Gracias!